¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Esta semana, en el resumen de las noticias de tus marcas favoritas, el creador de Facebook pierde millones de dólares en 2022. Hasta en 40 mil pesos una estampa del álbum de Panini. Descubre por qué no todas las baterías son malas. ¿Es bueno tomar agua después de un susto? Y adiós a la plaza del centro de Coyoacán. Yo soy Erwin Bravo, y ponte cómodo para disfrutar del capítulo número 116 del resumen de las noticias de la semana. Muchas gracias por apoyarnos con un pulgar arriba, suscribirte y compartir este video. Ahora comencemos. Mark Zuckerberg pierde más de 70 mil millones de dólares durante 2022. Como todos sabemos, Mark Zuckerberg siendo el negocio del metaverso. Y este le ha costado bastante caro en el mundo real. Y una de las que más destaca es del gigante de la tecnología, específicamente del director ejecutivo de Meta. Su incursión en el metaverso ha reducido su fortuna a la mitad, cayendo 71 mil millones de dólares. La mayor cantidad de dinero perdida por un millonario en un negocio. Cabe recordar que hace algunos años, cuando Mark tenía 38 años, valía 142 mil millones de dólares, y se encontraba en el grupo élite de multimillonarios a nivel global. Sin embargo, con el cambio de la compañía de Facebook a Meta y la incursión en el metaverso, no le ha presentado ganancias realmente, sino más bien pérdidas que han acumulado durante estos años. El presidente de Meta, Mark Zuckerberg, aún no sabe cómo estabilizar su economía después de su inversión en el metaverso. Y esperemos que en un futuro, este negocio sea realmente rentable. Estampa de Messi del álbum de Panini se vende hasta en 40 mil pesos. Hace algunos días, se dio a conocer que a través de la plataforma Mercado Libre, una estampa de Leo Messi, perteneciente al álbum de Panini de este año, está llamando la atención por su precio. Y es que incluso uno de ellos ha estado cerca de los 50 mil pesos. A día de hoy, faltan menos de 60 días para el inicio del Mundial Qatar 2022, uno de los eventos deportivos más esperados del año. Y que se trata de un espectáculo muy esperado por los fans del fútbol. Luego de que a raíz de la pandemia, la asistencia a los estadios estuvo prohibida, durante este año, ya se está viviendo el mismo ambiente que se conocía. Y es que, cabe mencionar que los aficionados en temporada mundialista no parecen tener límites. Esto hablando de los tradicionales álbumes de Panini, ya que desde hace algunos años, se ha convertido en un artículo de colección. Para empezar, hace algunos días se hizo virar el caso de un adolescente que decidió invertir todos sus ahorros para poder comprar su álbum de estampas, por lo que terminó pagando por él más de 1,800 pesos. Ahora, como parte de todo lo que se está viviendo, en Mercado Libre se encuentra la venta de una estampa del futbolista Leo Messi, la cual se ha llegado a valorar en los 40 mil pesos, incluso ofreciendo pagos mensuales de poco más de 3 mil pesos. Y es que cabe mencionar que esta estampa ha sido una de las más difíciles de encontrar. ¿Y tú? ¿Comprarías esta curiosa estampa? Te leo en los comentarios. ¿Realmente no todas las bacterias son malas? Como seguramente sabes, lo que comemos influye en nuestra microbiana intestinal. Y es que un experimento dado a conocer hace algunos días explicó que el azúcar mata ciertas bacterias intestinales y previene la obesidad y otras enfermedades. Asimismo, dieron a conocer que una dieta particularmente azucarada puede provocar el crecimiento de ciertas bacterias que a su vez matan la microbia que estimula el sistema inmunológico. Como resultado, entra más grasa al cuerpo de los ratones a través de la mucosa intestinal. Por lo que la mayoría de estos animales no solo tuvieron sobrepeso, sino también se enfermaron. Algunos alimentos conocidos por tener alto contenido de azúcares son las tortas, las galletas y las barras de chocolate. Aunque estos no son el único problema, ya que están los llamados azúcares ocultos, que se encuentran en alimentos procesados y hacen que aumente la cantidad de azúcar consumida en el cuerpo. El comer alimentos ya preparados supera rápidamente el límite de azúcar. Como resultado de este círculo, los alimentos azucarados no solo hacen que el nivel del azúcar en la sangre aumente, sino también que vuelva a caer rápidamente. Finalmente, además de la obesidad, las enfermedades cardiovasculares son resultado de niveles altos de azúcares y lípidos en la sangre. Esto derivando en ataques cardíacos, derrames cerebrales y diabetes tipo 2. ¿Es bueno o malo tomar agua después de un susto? Durante este lunes 19 de septiembre del año 2022, fue uno de los días más intensos para todos los mexicanos. Principalmente porque se trata de uno de los días en el que recordamos los sismos que han afectado a nuestro país en 1985, 2007 y recientemente en el año 2022. Y es que solo de escuchar la alerta sísmica ya nos hace sentir el verdadero miedo y cómo la presión baja rápidamente. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no genera insulina necesaria o el organismo no usa de forma eficaz la hormona producida por este órgano. Sin embargo, cuando se pasa por un susto, lo que hace el organismo es comenzar a secretar diferentes hormonas las cuales no funcionan adecuadamente. Y si esto se hace de manera constante, el cuerpo no va a trabajar y podría existir una afectación en el páncreas. En cuanto al mito de comerte un bolillo para el susto, en realidad solo se trata de una leyenda urbana creada por algunas personas que después de un sobresalto se deben seguir diferentes indicaciones normales. Por eso siempre uno debe estar hidratado y se recomienda beber de manera diaria al menos dos litros, los cuales te podrán evitar de diferentes problemas de salud. Pepsi presenta nuevo sabor limitado. Hace unos días se dio a conocer la colección de Pepsi S'mores, presentando tres diferentes sabores, todos empacados en mini latas de 7 onzas para poder acompañarlo con lo que tú quieras. Dichos sabores son el Toasty Marshmallow, una Pepsi completamente nueva que toma como base el sabor del malvavisco asado. Por otro lado, tenemos el Graham Cracker, un sabor influido por las gotas de miel para poder lograr un sabor perfecto y equilibrado de la galleta Graham. Finalmente, Pepsi también presentó su sabor chocolate, el cual contiene gotas dominantes de cacao en todas partes, con ligeros toques de vainilla para poder crear una dulzura cremosa. Este, imitando un sabor al chocolate ligeramente derretido. ¿Y tú, probarías estas bebidas? Te leo en los comentarios. Adiós a la plaza del Centro Comercial de Coyoacán. Hace unos días, se dio a conocer que los comerciantes que se encuentran en las afueras del centro de Coyoacán aún se encuentran en incertidumbre por lo que va a suceder con sus negocios, esto tras el cierre de la plaza de Coyoacán. Luego de 33 años de historia, los comerciantes que se ubican a los alrededores de la plaza del centro de Coyoacán tienen miedo de sus negocios y sobre los planes ocultos de este punto icónico de la ciudad. En las zonas aledañas del centro comercial, que se inaugura en el año 89, se encuentran alrededor 15 puestos. La mayoría de comida como tortas, tamales, tacos de canasta, ensaladas, churros, quesadillas e incluso uno de ellos vende accesorios para cabello. Finalmente, hasta ahora lo único que se sabe es que se podría demoler. Y hasta aquí terminaríamos el resumen de las noticias de la semana. Como siempre me gustaría que me dejaras aquí abajo en los comentarios, para ti, ¿cuál fue la nota que más te sorprendió? Te voy a estar leyendo aquí abajo. Muchas gracias por haber visto el video. Nos vemos muy pronto con mucho más contenido. Gracias por escucharme. Cuídense mucho. Les habló Irvio Bravo.